... Católicos, evangelistas, ortodoxos, musulmanes y judíos... ...se reunieron en un encuentro interreligioso... ...en la ciudad de La Esperanza. En torno a una hoguera al estilo de un fuego de campamento... ...los participantes compartieron sus testimonios personales de fe. Entre los asistentes intervino el presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia... ...quien aseguró que las diferentes religiones comparten los mismos valores e inquietudes. La sensación que he tenido es la de conocernos de hace mucho tiempo... ...porque lo que compartimos, los valores, la fe, la dedicación, las inquietudes... ...que todos ejercemos en el día a día son los mismos. Y el propósito y los fines y los sueños también. Agradezco doblemente esta iniciativa y la siento más especial todavía... ...que viene del hermano mayor. Es la Iglesia Católica y las religiones minoritarias. Somos los hermanos pequeños que necesitamos ser arropados, apoyados... ...ante tantas dificultades y obstáculos que nos encontramos en el día a día. El cardenal Antonio Canizales presidió el encuentro y recordó que Dios no crea barreras... ...sino fraternidad entre los pueblos. Que sin Dios no será posible reconocer a todo ser humano en su dignidad inviolable. Que sin Dios no habrá caminos de noz y de esperanza. Esto es necesario que lo digamos. Lo decimos todas las religiones. Digámoslo de verdad. Porque Dios no crea barreras, sino que une. Dios genera esa fraternidad de todos los pueblos. En la velada, además de autoridades locales y representantes de las diferentes confesiones religiosas... ...participaron también personas sin recursos acogidas en la ciudad de La Esperanza, en Aldaya... ...y estudiantes de la Universidad Católica de Valencia que colaboran con la entidad. Gracias por ver el video.